¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A ver, por ejemplo, a mí en el gimnasio, gente, me ha pasado alguna que otra vez el tema de que estemos con mancuernas o con barras y tal, haciendo tema de pecho o cualquier cosita y tal, y que no pueda y que tenga mi narga a ayudarme. Pero aún así me quedo en posición, digamos, muerta, o sea, en posición neutra, que no puedo subir, pues tampoco puedo hacer nada más. Lo único que podéis mantener, ¿sabes? Pero nunca eso de tan... como en este caso, tío. Se va a pegar en la frente. ¿Pero qué le pasa? Pero se va a pegar queriendo, o sea, a la gente que es así, ¿qué le pasa? Uy, te digo, por lo menos lo ha esquivado, ¿eh? Pua, ahí me quedo. El tebleque, eso lo llamo el tebleque. Mira, eso, eso, mira, eso suele ser bastante común, mira, ¿ves? Ufff, ahí va, ahí va, ahí va, joder, pues ha sido peor remedio que enfermedad, ¿eh? Ha sido peor remedio que enfermedad, tío. Pero ha sido culpa de este que viene, ¿eh? Ha venido con toda la ansia. Ha venido, ¿ves? Ay, es que se ha... Ah, está entropezado, tío. Casi lo matan, tú. Joder, macho. ¡Oh, oh! ¡Pum! 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 ¡Que te mato! Me ha recordado la Reven, tío. ¡Oh! ¿What? ¿Por qué esto está así tan mal puesto? O sea, está muy mal hecha esta máquina. Claro, es que si te dais cuenta, el... O sea, tiene todo el peso en el lado derecho. Pero es que encima es el sitio más largo, cuando esto debería estar repartido, ¿sabes? A lo mejor, eh... De hecho, mira, lo más lógico sería que el peso estuviera aquí. Porque hasta ser el sitio más largo, no se debería caer, ¿sabes? Está, pero está fatal, la verdad. O sea, y esto si ha pasado esta vez, no me extraña que pase otra vez, o... Pero de cuenta, no ha pasado directamente nada. Solo que ha hecho una máquina más de presión por aquí. Y se ha levantado, mira. Pues para lo que podía haber pasado, se ha hecho de puta madre, tú. No, es que, claro, no te hay contrapesos. Ah, pero eso es gracioso, tío. Yo lo haría, ¿eh? Se ha mareado. Se va a caer, se va a caer. Míralo. ¿Ves? Perfecto, la he hecho de puta madre. Eso es el lado bueno, gente. O sea, eso es el lado bueno, mira. Si os dais cuenta, aquí este tío tiene las anillas, ¿vale? En plan, para que no se le salga. Pero en situaciones como esta, en la que puede ser que no puedas, es lo mejor del mundo. Si no tienes ayuda, no le pongas las anillas. Así que en caso de que pase algo, se te caen de un lado y luego van para el otro. Pero es automático, tío. ¡Ahí va! ¡Ahí va! Mucha tela, ¿eh? Mira este. Está practicando para ser un perrito. También digo que estaba... Es que estaba al borde, eh, tío. Mira cómo estaba, tío. Sí, me río, pero no era cómo estaba el mostrénco, ¿sabes? Y mira que aquí... Es que es mucha tela. Mira, si no lo hubiera tirado, no hubiera pasado nada. Ha sido el tirarla, de golpe, mira la barra, ¿sabes? Mira la barra. Vamos a ver si la barra, ¿eh? Ah, no sé si es así, pero la barra, sí. ¡Ay, no he visto este! ¡Hostias! No lo voy a poner bien, ¿verdad? No. ¡Hasta luego! ¡Madre mía, que le desmonta! ¡Se ha matado! ¡Ay, va, qué dolor los huevinos ahí! ¡Para arriba! Tío, qué pedazo de barra más incomoda, ¿no? ¿Ha visto la barra? Es muy, muy mala. O sea, es muy grande porque es así la barra. Y además, eran como de... Eran como de plástico las... Esto, qué rara, ¿verdad? Mira cómo robotan. ¡Oh! ¡Se ha salvado! ¡Parkour! Eh, pues escucha, por lo menos la muchacha tiene... Tiene agilidad mental, ¿eh? Para hacer esa volteretito. ¡Ay, va! ¿Dónde se ha quedado enganchado? ¡Hala! Se le ha quedado enganchado en el cinturón. Tú no sabes que hay basto amarillo. Se le ha quedado enganchado en el cinturón. ¡Qué fuerte! Mira. ¿Veis? Mira. ¡Guau! Pues eso es el de hace daño en el cuello, ¿eh? Ve, mira. Hace la izquierda. Las tira todas. Ah, bueno. O sea, tiene enganchado, no puede. Eso me toca hacerlo a mí una vez, ¿eh, gente? Uy, esto nunca me fiaré. Es que siempre puede pasar eso, tío. ¿Dónde coño eres este? Se va a caer de espalda, ¿verdad? No. Sí. Hostia, que los de inos, tú. Bueno, no hay problema, ahí no hay problema. Se ha quedado justo aquí. Pero es malo. Es fuerte, ¿eh? Y me encanta la gente, dice, porque primero se ríe de él y luego le ayuda. Ya, bueno, no sé. ¿Qué parra más rara? Pues ahí se queda. ¿What? Se ha mareado. Pero te digo, esto es de la subida, ¿eh? Esto ha sido de subirlo o algo, ¿eh? Porque, mira, aquí está cao ya el chaval, tío. Se ha quedado cao. ¿Ves? Mira el temple, ¿eh? Qué fuerte, tú. Se está colando, parecito. A ver si no tiene fuerza ninguna. Lo peor es que no puede pedir ayuda. Y el amigo encima se ríe. ¿Será que...? ¿Qué está haciendo? Ay, mira, lo sabía, tío. Es que encima le... ¿Por qué tiene todas las cosas juntas? En plan, no estás viendo que le estás pegando los hierros. ¿Qué te piensas? Que porque suena hierro vas a ser más fuerte. Así que, mira, le ha pegado... Toda la boca la ha pegado, tío. Mira, esas también son como de gomas, esas. ¡Uh! Señor, ¿qué hace con el cuerpo? Cosa más rara hace. Se va. ¡Eh, tú! No te vayas sin pagar. Pues anda que ha hecho muchas, tú. Ha hecho media. Pues ahí se ha quedado. Y está sola y nada, sé que lo peor. ¡Uy, mira! Pues mira, mira, mira. Más rojo que un cimbrel, pero bueno. ¡Uy, va! ¡Hostias, qué dolor, eh! No es coña, qué dolor. Se le ha caído en la frente. Y además tolpeso en la frente, eh. Mira, qué dolor, tú. Porque no tiene ningún tope ni nada, eh. ¡Uy, va! Qué dolor, tú. Qué dolor, tú. Fácil, esto. Tío, la persona que le está ayudando, eh. No, según lo estoy viendo, no tiene ni puta idea de hacer nada. Vamos. Realmente está viendo que se está yendo para el lateral. En vez de coger y corregirle, mira. Tío, en serio. Y cuando se le caen, entonces la ayuda. Esperamos, luego he visto al chaval y en plan, no, 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 no tiene eso la vida. La partí entera. La metió el pie Por el culo Se va a quedar No va a llegar No llega Es lo malo De esas máquinas Gente Que te obliga Mira En mi gimnasio Vale En vez de estar así En este apoyo en V Vale Están así Vale Están justo así Vale Para que cuando tú pongas algo Pongas justo aquí Vale Es decir Que estés justo en este lateral Hacia delante Vaya Por si no pasa esto Que te quedas sin fuerza Y no puedes llegar hasta arriba De hecho es una posición Bastante antinaturada Hostia Hostia Como estos ¿Veis? Por ejemplo Como estos ¿Sabes? Es lo más normal Lo más lógico Pues ya estaría ¿Ves? Dos horas poniéndolo Ahí te queda Lo pego Como lo suelte Se le cae Míralo Wow Se va a cometer el huevo ¿Verdad? Sí A la verga Casi Va a saltar Se va a caer ¿Verdad? Ahí va el flipay No me lo flipay No hay nació Madre mía Se va a partirse Ahí se ha quedado Se ha pegado En la boca En la barbilla Justo que mira Aquí Si Mira el teclado Se va a partir Ay, ay, ay Se va a partir Cabrón Si te está Ahí va el tío Ahí va el tío Ahí va el tío A tope El mayor Dándole lección A los pequeños Que fuerte Se ha quedado ahí Que bueno He pedido pizza Let's go Pixito Tío Gracias por ver el video.